Bienvenidos una vez más al mundo mágico de los pasteles de Oz. Soy Oz y en el día de hoy vamos a aprender una vez más a decorar pasteles, aprender técnicas diferentes y por supuesto enriquecer todas esas herramientas que necesitas no solamente para hacer tortas, pasteles y elementos decorativos con azúcar en casa, sino para incrementar tus negocios en caso de que te dediques a esto a nivel profesional. Hoy vamos a aprender un método que para mí es clásico y hermoso para elaborar pasteles de bola, pasteles de 15 años, pasteles de matrimonio e inclusive pasteles de festividades especiales. Para eso vamos a elaborar drapeados. Vamos a estar haciendo varios programas referentes a los drapeados, pero el día de hoy trabajaremos con drapeados acolchados. Te interesa, te llama la atención para convertir una sencilla torta en una torta de lujo y de gala pues entonces comienza tomando nota de todos los materiales y herramientas que vamos a utilizar porque están en pantalla. Muy bien, ahora con todos estos elementos vamos a comenzar a trabajar. Necesitamos, como bien lo vimos, un poquito de pasta de goma verde. Recuerda que puedes utilizar la pasta de goma, tanto hecha en casa, que la receta la tienes en nuestra página web, que la ves en pantalla, como también puedes utilizar pasta de goma comercial. La vas a estirar con un rodillito lo más delgado posible. Miren como tengo por acá ya la pasta de goma bien delgadita. La protegí con una carpetita de plástico o también conocido como acetato, justamente para que se mantuviera maleable, flexible. Aquí tenemos esa pastica de goma. Necesitamos cortar piezas, presten mucha atención, de 2 pulgadas por 2 pulgadas y medio aproximadamente. Miren cómo vamos a cortar acá. 2 pulgadas por 2 pulgadas y medio aproximadamente. No tienen que ser exactos con la medida, pero por lo menos para que todas las piecitas queden del mismo tamaño. 2 pulgadas por 2 pulgadas y medio. ¿Qué hacemos nosotros con esas piecitas? Bueno, ya les voy a mostrar. Traten de cortar siempre todo con mucho cuidadito y que queden las piezas lo más recto posible. Y el excedente de masa, por favor, lo metemos inmediatamente en nuestra bolsita plástica donde guardamos nuestra pastica de goma o nuestra masa. ¿Qué vamos a hacer? Acérquense por acá y presten atención. Necesitamos hacer pliegues. Pliegues muy delicados, doblando la punta hacia adentro. Luego hacemos un pliegue, otro pliegue y otro pliegue y al final pellizcamos. ¿Lo ven por acá? Vamos a repetir del otro lado para que todos lo puedan hacer en casa. Entonces lo que hacemos, tal cual como lo vamos a repetir acá, es tomar el extremo y hacer pequeños pliegues. Si se dan cuenta con mucha delicadeza, pellizcamos. Miren cómo queda la piecita. Y luego la dejamos así descansar por un ratito. Vamos a repetir el proceso. Siempre es importante limpiarse las manitos para poder hacerlo. Miren acá, doblamos la punta hacia adentro, luego pliegue, 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 pellizcamos y listo. Doblamos la punta hacia adentro, pliegue, 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 pellizcamos y listo. Esta parte acolchadita que la vemos que queda justamente bien gordita es la que necesitamos para hacer el acolchado o el drapeado acolchado. Los excedentes, por favor, vamos a cortarlo. Miren acá, con una esteca cortante, vamos a quitar el exceso que hay de masita por allí, tanto de una punta como la otra. Eso queda muy elegante. Ya van a ver qué bello queda en los bordes del pastel. Inmediatamente, por favor, vamos a ayudarnos con un poquitito de pegamento comestible. Recuerden que el pegamento comestible puede ser utilizado con agua, un poquitito de clara de huevo, o preparar la mezcla de CMC y agua que tienen la receta completa en nuestra página web. No dejen de visitarla, que allí están todos los elementos. Por acá yo tengo el pastel ya un poco adelantadito, si se dan cuenta, miren la cantidad de drapeaditos que ya puse en el borde, pero dejé este espacio justamente para colocar junto a ustedes las dos últimas piecitas. Necesitamos, presten atención, les voy a mostrar, necesitamos colocar un poquitito de pegamento en los extremos, un poquito de pegamento en los extremos, retiramos el exceso con la ayuda del dedito y lo limpiamos, luego lo vamos a colocar acá, justamente en el borde, miren acá, justamente en el borde, presionamos, solamente presionen los extremos por favor, y lo aseguramos con un alfilercito, eso es mientras se pega, ¿oyeron? No es que los alfilercitos van a quedar allí, mucho cuidado con eso, que eso es un peligro, por eso yo siempre uso alfileres de cabeza, inclusive de colores contrastes a la torta para que no se me olvide retirarlos. Ustedes ensucian el alfiler con grasa, con manteca vegetal, y luego perforan levemente, ¿se dieron cuenta? Muy, muy suavemente, se colocan dos, ensuciamos con grasa, y levemente, miren por acá, colocamos el alfiler, ¿por qué? Porque eso ayuda a que mientras se seque la pieza, mientras se pegue la pieza al pastel, obviamente la pieza no se escurra, la pieza no se caiga, en mi caso no es una pieza tan grande, pero de repente ustedes van a trabajar en casita, y resulta que la pieza de ustedes es mucho más grande de lo normal, o más pesadita de lo normal, entonces yo prefiero, déjenme reducir un poquitito esta pieza, yo prefiero que ustedes, por supuesto, coloquen su alfilercito, que eso asegura que la pieza no se vaya a caer. Si la pieza es pequeñita, olviden lo del alfilercito, que no va a ser necesario, pero lo hago por seguridad, para que se seque todo muy bien. Ya tenemos todos los bordes, miren acá, pegaditos, todos los bordes están pegaditos, que son drapeaditos, y podemos colocar piezas colgantes entre uno y otro, eso me gusta muchísimo. Las piezas colgantes pueden ser hechas con manga pastelera, como pueden ser hechas con moldes. Yo preparé esta piecita que está acá, miren qué belleza, esto lo hacen con muchísima facilidad, porque ustedes se ayudan con moldes, miren, llenan sus moldecitos de masa, de masita verde, luego lo vacían y tienen piecitas. Los moldes lo consiguen con mucha facilidad en las tiendas de repostería, y más adelante vamos a tener un programa exclusivo para saber cómo utilizar de manera profesional los moldes de silicona. Entonces, bien, por acá yo le puse ya un poco de pegamento a cada una de las piecitas, miren lo que vamos a hacer, vamos a pegar entre cada una de ellas. Miren acá, se coloca un poquito de pegamento entre cada una de ellas, y con muchísimo cuidado, gentileza, y siempre, por favor, esto es muy importante, limpiándose las manitos, para no dejar marcas, para que de una u otra forma tu trabajo sea lo más prolijo y lo más limpio posible. Miren lo hermoso que va quedando, lo vamos pegando con mucho cuidadito. Cada vez que ustedes hacen un pastel como este, recuerden que yo estoy haciendo de un solo piso, lo que llamamos de una sola pieza, propiamente dicho, pero la idea es que ustedes puedan inspirarse, puedan hacer pasteles de repente de dos, tres pisos, con este tipo de decoración, en especial porque es muy, muy, muy elaborado, y cuando hacemos esto queda bellísimo para los pasteles de matrimonio, los pasteles de boda, y por qué no, un pastel de 15 años de una chica que de repente nos está pidiendo algo vanguardista, que ha visto en la TV, que quiere de repente un pastel que llame la atención, que todas las amigas queden con la boquita abierta, y por supuesto viendo un proyecto sumamente delicioso como es este. Miren cómo queda, miren qué interesante queda cada uno de estos colgantitos, si de repente le falta peguita a uno de los extremos, ustedes aplican con mucho cuidado, cuidado con el exceso de pega, por favor, nunca utilicen en demasía porque puede volverse pegostoso, y nos faltan los toques finales. Los toques finales los vamos a hacer con un poquitito de glaseado real, recuerden, son 250 gramos de azúcar pulverizado, una clara de huevo, dos cucharadas de agua, y una cucharada de vinagre blanco. Se debe batir muy bien para luego tener ese cemento de contacto maravilloso. Antes de hacer los detalles finales, miren lo que voy a hacer, voy a retirar cada uno de los alfileres con mucho cuidadito, se dejan su piecita allí, y van retirando y pegando, retirando y pegando. Por acá yo tengo ya mi manga pastelera lista, está totalmente lista, y lo que voy a hacer es colocar lo que llamamos una estrellita, con una boquilla número 199, o con la número 32 queda perfecto para poner entre cada una de nuestras piezas. Miren acá, colocamos una rosetita, ya les voy a mostrar de cerca, porque quiero acompañar cada una de esas rosetitas de una perla de azúcar, o en mi caso, me encantan estas porque son perlas de chocolate. Entonces vamos retirando los alfileres, con mucho cuidado, por favor, eso es muy muy delicado. Colocamos entonces nuestro glaseado blanco, el cual debe ser colocado, repito, con una boquilla número 32 o con una boquilla número 199, perla de azúcar, o en este caso, perla de chocolate. Cada vez que retiren los alfileres, recuerden girarlos levemente, para que no se venga con la pieza, eso es importante. Miren como lo repito por acá, lo coloco por acá, puedo adelantar un poco el proceso, lo coloco por acá. En cada uno siempre debe ir su perlita de azúcar, para hacer un trabajo sumamente delicado, que llame la atención. A veces se me deslizan las perlitas, porque como estamos trabajando también con un poquitito de grasa, siempre la mano se pone un poco más lisa de lo normal. Así que siempre es importante tener donde limpiarse las manos. Miren qué coquetería, miren qué belleza, cómo va quedando nuestro trabajo. Podemos terminar de aplicar aquí, para que ustedes vean el trabajo final en pantalla. Me encanta siempre cuando podemos terminar todo esto, y ustedes pueden ver justamente cómo va a quedar su trabajo en castita. Eso es muy muy importante. Entonces vamos a ir retirando cada uno de los alfileres, por favor. Si se viene una piecita es porque no tuvo suficiente tiempo para pegarse, así que mucho cuidadito cuando retiren su alfiler. Miren cómo lo voy a retirar sujetando. Eso es. Perlitas de azúcar por acá. Colocamos, colocamos. Me encanta. Es un trabajo realmente que va a llamar la atención de todos los comensales en casa, o de sus clientes, por qué no, a los cuales ustedes obviamente les van a llamar la atención con ese trabajo tan delicadito. Ya cuando confirmamos que no tenemos ningún alfiler puesto, miren, ningún alfiler puesto, y que todas nuestras esquinitas o uniones tienen perlitas, miren por acá. ¿Qué hacemos? Hacemos una guarda. Voy a hacer la parte frontal de la guarda, que la guarda es, atención con esto, el borde inferior del pastel. El que evita que se vea el acabado del pastillaje, o la crema, el merengue, lo que tú utilices con la bandeja. Entonces siempre comenzamos por la parte de atrás. Miren acá. Voy a hacer solamente la frontal. Presiono, dejo de presionar y jalo. Presiono, dejo de presionar y jalo. Presiono, dejo de presionar y jalo. Miren acá. Déjenme hacerle solamente una carita del pastel, por lo menos para que ustedes vean cómo va a quedar este señor ya terminado. Presiono, dejo de presionar y jalo. Presiono, dejo de presionar y jalo. La boquilla, atención, debe ir a 45 grados. No puede ir recta. Es una boquilla 199 o 32. Estamos utilizando glaseado real blanco, y muy importante, en una consistencia firme, tipo cemento, para que obviamente el resultado sea óptimo, y nos quede un borde elegante en el pastel. Miren por acá. Por acá tenemos ya ese borde terminadito. Siempre es importante tapar nuestra boquillita y la ponemos por allá. Y tenemos un pastel terminado, un pastel listo para poder presentarlo para nuestra fiesta. Aquí puede ser colocado un tocado, de repente una pieza de matrimonio. Yo tengo por acá una flor ya prelista, hecha como las que hemos enseñado en los programas anteriores. Y miren, lo que hacemos es colocar nuestra florcita acá, así, y no ha pasado nada. Tenemos una flor decorativa. Ustedes pueden colocar de repente la figura de los novios, si son los 15 años el número 15, las iniciales de la cumpleañera. En fin, pónganse creativos y creativos. Lo interesante es obviamente aprender el drapeado, acolchado, que fue lo que hicimos en el día de hoy. Recuerden que debe ser hecho con mucho cuidado. Recuerden volver a ver nuestro programa para saber cuáles son las medidas, y entrar en nuestra página web, donde están todas las recetas, todos los materiales, todos los elementos que necesitas para elaborar este proyecto y muchos otros. ¿Les gusta la idea? Pues nada. Lo que me queda es invitarles a que entren en nuestra página web, que coloquen sus comentarios, que nos digan qué tipo de programas quieren ver, cuáles son las nuevas métodos y técnicas que quieren ver aquí en su programa, y por qué no, pueden llamar a nuestros números telefónicos que están en pantalla también, para poder hacer cualquier tipo de consulta o solicitar nuestros cursos en su ciudad o país. Soy Oz y fue un placer enseñarles en el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad, aquí en el Mundo Mágico de los Pasteles de Oz.